Soy Julián Sáf, un ciclista de distancia. Estamos como previo a la competición del campeonato del mundo de 24 horas. La competición se desarrolla en Morovo Spring, California, en una prueba de 24 horas, donde será ganador en lo más distancia realice este tiempo. El premio geográfica va a ser la situación geográfica donde se desarrolla, que es el desierto, así que el calor va a ser importante saber manejarlo. Cada vez se complice más rápido durante más tiempo y nos motiva mucho a la hora de, cada día, intentar y competir el mejor. Es Julián Sáf, que está a dar unas horas de arrancar el campeonato del mundo de ciclismo, 24 horas. Trata de estar 24 horas pedaleando en un circuito de 30 kilómetros en Borrego Springs, en California, y según nos cuenta tiene que recorrer unos 900 kilómetros en esas 24 horas para poder acabar en el podio.